... Así iniciaban, por lo menos en fiesta, este penúltimo partido que llega a tener la fecha 21. Blumen recibiendo Independiente, Independiente con bajas de por medio. La Academia recuperando a Gastón Rodríguez, que iba a ser crucial. Y ya te lo cuento por qué. Con esto, el centro del Conejo Arce, que hoy usa la banda de capitán en el equipo cruceño, no encontraba destinatarios. Pero sí, a Germán Araúz, las indicaciones que ya se hacían sentir de Carlos Bustos. Y atención con esto, de Romero para Gastón Rodríguez y el remate de media distancia desde afuera del área, se animó el uruguayo y le daba de esta manera la victoria parcial al equipo celeste. Había marcado un doblete por Copa en el triunfo 2 a 0 de hace un par de semanas frente a este mismo rival y en esta misma cancha. Y ahora definía sobre Germán Araúz para poner el 1 a 0, que pudo haber sido incluso algo más para el equipo local. Gastón Rodríguez con semejante pase, asistencia de lujo para encontrar a Fernando Arizmendi, que se sacaba al guardameta del camino, pero aparecía Sebastián Ibarz para mandar el balón al córner. Gran asistencia, el complemento entre uruguayos, que se va sintiendo en la ofensiva del equipo de Bustos. Atención con esta, porque aquí va Rodrigo Gómez con Denilson Durán. En primera instancia, el penal que es marcado por el tarijeño Jordi Alemán y a través del VAR entiende que ya la pelota había sido desplazada por el Drupi y que a raíz de eso llega a encontrarse al sub-20 del cuadro celeste y se saca su decisión inicial. Con amarilla para Gómez la inicial, acá el cabezazo para el cuadro celeste, otra vez Arizmendi, el centro que llegaba de Gastón Rodríguez y Germán Araúz. Con esto, el 1-1 que se quedaba en la etapa inicial y Drupi Gómez expulsado tras el pitazo final.